Esta unidad de propiedad social ha sido víctima por parte del canal Globovisión y especialmente por el programa El Radar de los Barrios, primero de un ataque moral contra estas mujeres y contra estos hombres, pero más grave aún, un ataque físico con arma de fuego a uno de sus trabajadores que hemos saludado, Rafael Cañizales, le pedimos que por favor se fuera a guardar el reposo, pero él quería estar aquí, su indignación, su coraje frente a esta agresión cobarde por parte de un equipo del canal privado Globovisión y además acompañado o integrado por elementos del movimiento terrorista Jabú, un individuo de apellido Grafe, Carlos Grafe, miembro de la Juventud de Primera Justicia del Estado de Aragua y miembro de la organización terrorista financiada por los Estados Unidos, Jabú. Estos hombres y mujeres humildes, como conversábamos, son víctimas de la agresión de la burguesía. Los Airballs Los Ángeles Gracias.